¿Qué sorpresa nos tienes ahora? Pues te cuento, Gali, que me encuentro aquí muy bien acompañada de, al parecer, dos nuevas revelaciones de la actuación en telenovela. Monse y Javier, y bueno, yo quiero preguntarles. A ver, Monse, ¿no se supone que tú tienes novio y que es Clark, no Javier, y le pediste que sea tu novio? No, solo era una actuación. Ah, ok. De Teleza. De Teleza. Era una actuación de Teleza. Entonces, ¿tu novio sigue siendo Clark? Sí, obvio. Así es, please. Oye, Javier, y tú, este, digo, ya, le diste una flor de plastilina y todo a Darina, pero pues también andas de coqueto aquí con Monse. ¿Te gusta, Monse? Dime la verdad. Si no la aprovechaste. No. ¿No? No. ¿Nada ni poquititito? ¿Sin flor? Sí, pero solo así, con amiga. Ah, ¿solo con amiga? Ah, está bien, está muy bueno. Este, a mí me encantó, ¿por qué no le das así la flor que tienes ahorita, Monse, como le hacen en Tetesa? Dásela. No. Ah, no, se la quiere dar, está bien, pues, tiene todo el derecho. No, porque es de Darina. Sí, las flores son solamente para Darina, no te enojes, Monse, a ti te consiente Clark igual. Y bueno, yo me quedo aquí con estos grandes actores. Sí, a ver, ¿cuál vas a cantar? La Lela Venturelo. Ah, a ver, ¿ya tienes fama de aventurero o qué, mi Javi? A ver, pues, arráncale, pues. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las hartas y la chaparita, las flechas y gorras y las chiquitas, las satanas y vio, así digo, y se adentan, me cantan las chetas de cara bonita. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero, puritito, puritito de corazón. Ah, y les digo algo a las negras, que si traen a sus hijitas, las cuiden o no respondo.